Son 106.5 Háblate con Héctor. Esto es importante para cualquier comunicador y sobre todo que otros líderes de opinión, otros programas de gran impacto como lo del Sol de la Mañana, pues se motiven en compartir, ampliar este tipo de informaciones que lo único que buscan es hacer que las cosas funcionen, hacer que la democracia cada día se manifieste más, que nuestras instituciones se fortalezcan. No buscamos nunca hacer daño. Nunca hemos dado una noticia ni nos hemos sumado a campaña alguna para hacer daño. Podemos sumarnos y asumir una causa como la que asumimos con la contaminación del río Osama. Y la seguimos porque todavía no estamos satisfechos con los resultados. Aunque... Yo me siento engañado. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente le dio la extensión, igual que el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía, nosotros tenemos que respetar las decisiones de las personas que dirigen el país, aunque no estemos de acuerdo. Pero cuando esos plazos se venzan, es para afuera que van. Es para afuera que van porque nosotros estaremos vigilantes, porque entendemos que esa zona no es para tener apostada una planta de energía eléctrica que contamina con el solo hecho de estar encendida. Ahora no es una. Son dos. Son dos. El engaño es doble. Son dos. Y nosotros seguiremos. Entonces, cada vez que asumimos un tema, lo hacemos con la responsabilidad de hacer un servicio social. Yo sé que mucha gente entiende que porque uno es militante de un partido político, porque tiene preferencias políticas que no son malas, son derechos que tiene todo ciudadano, porque nosotros asumimos posiciones de frente. Lo malo sería que tengamos esa simpatía, que nos gusta la política y que por querer estar en bien y en paz con Dios y con el diablo, no asumamos posiciones. No, 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 no. Las posiciones de los hombres públicos tienen que ser públicas y lo son en la política, pero en el ejercicio de la comunicación, el deber sagrado de la información, de la protección de los intereses nacionales. Gústele o no le guste el que se sienta afectado con una información que damos, no importa si es familia, no importa si es amigo. Se lo decía al gran amigo Julio Martínez Pozo esta mañana que hacía referencia. El maestro, maestro. Esa semana asumimos la bandera de la defensa de Jenny y del coronel. Y llevamos la situación hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Quizás el primer programa y el único que lo hizo. El único, el único. Porque después se sumó muchísima gente buscando protagonismo y buscando live a decir cosas y a inventar disparates. No, nosotros no inventamos. Los audios están ahí. Y le agradezco infinitamente a Julio que hiciera esa aclaración esta mañana, porque comienzan a escribir cosas y yo no me molesto, porque cada quien tiene el derecho de defender su causa. Yo no tengo problema. Yo lo que trato es de no ofender. Lo trato y si ofendo, bueno, pues pido disculpas. Ahora bien, los organismos del Estado, para tú demeritar una información que da un periodista, tú tienes que buscar entonces tu verdad. Y desde ayer, hoy tenemos 24 horas con esto, ni la Fuerza Aérea, ni la Cámara de Cuentas, ni la Procuraduría. Bueno, la Procuradora dijo esta mañana que la abordaron un grupo de colegas que cruzó en la Fuente Palacier y la Procuraduría General de la República, que ella no sabía nada de esa auditoría. Eso es peor aún. Que la magistrada Procuradora General de la República no sepa de lo que se está llevando a cabo es mucho peor, porque entonces la chapucería y la atrocidad y el atropello que se está haciendo con esta auditoría en la Fuerza Aérea contra estos altísimos oficiales que le dedicaron 30, 40, 50 años de vida al país, es mucho peor. Es mucho peor. Porque todo el mundo sabe, yo, bueno, por lo menos yo era amigo de Muñoz Novoa. Una persona, un oficial de altísima graduación. Yo estoy sorprendido con muchas cosas que están pasando en la Fuerza Aérea en su administración, que nunca me imaginé que podían pasar. En un hombre de avanzada, Muñoz Novoa duró los 16 años del PLD en altísimas posiciones. ¿Por qué lo fue? Bueno, porque él no es político, es lo que es guardia. Entonces, ¿cómo él se presta a que a sus antiguos superiores se les maltrate de esa manera? Por eso yo le decía, hermano querido, sabe que la gente se pone loco cuando llega a posiciones. No digo qué pasa con él, pero la gente cree que se la sabe toda. Todas, hasta que fracasan. Proyectate en ocho meses que el puesto de comandante general de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, del Ejército, de la Armada de la República, es de dos años, salvo que el presidente quiera extendértelo, pero la ley dice dos años. O sea, en ocho meses tú serás un ex jefe, activo o en retiro. A ti no te va a gustar que te vayan a piar a tus muchachos y a tu chofer del vehículo que te asignen, que te corresponderá. Porque fuiste jefe, eres jefe. Entonces, yo creo que tú, que eres un tipo sumamente inteligente, porque yo conozco a Muñoz Novoa, brillante, coño, pero todos los cercanos a Muñoz Novoa están hablando mal de él. Usted se reúne con 15 oficiales de la Fuerza Aérea y los 15 le hablan mal de Muñoz Novoa. Tú no lo estás ayudando. No, no, es que yo no estoy para ayudar. No, 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 pero no a Muñoz Novoa. No, pero es que la realidad es lo que estoy describiendo. O sea, si tú hablas con 15 oficiales de cualquier rango de la Fuerza Aérea, no están contentos con él. Comandante, discúlpeme. De verdad, discúlpeme. Yo no quería ese sentimiento, hacerlo público. Pero somos todos públicos. Yo creo que usted está a tiempo de reorientar su jefatura. Porque usted no puede creer que usted se la sabe todo, porque eso es mentira. Usted no puede creer que está por encima de todos esos comandantes generales, que usted fue hasta asistente de ellos. Eso es mentira. Porque hasta por un tema de generación no lo está. Porque el tiempo, el expertise, lo da el tiempo. Entonces, coño, yo creo que tú estás a tiempo de despertar. Hoy que se ponga en la situación de ellos. Y ponte, ponte, ponte a futuro. A ocho meses, no a un futuro lejano. Ponte a ocho meses. Porque tú tienes la calidad para ser ministro de defensa. La tienes. Y yo te conozco. No sé qué te ha pasado, porque te has alejado a muchísimos amigos. De verdad, no sé qué te ha pasado. Porque tú no eras así. Y yo te recomiendo. Yo sigo siendo tu amigo, aunque tú no lo seas conmigo. Lo propio que le digo a José Marte Piantini. Sigo siendo tu amigo, aunque tú no lo seas conmigo. Lo propio que le digo a Eddie Alcántara. Sigo siendo tu amigo, aunque tú no sigas siendo mi amigo. No, porque los amigos yo no tengo banderías políticas. Pero Eddie te quiere, hermano. Bueno, yo no estoy diciendo que no lo quiera. Yo estoy diciendo que yo soy amigo de él. No estoy diciendo más nada. Y estoy diciendo que soy amigo de José Marte Piantini. Ah, es que tú no sientes su cariño. No, es que no lo diga así, porque eso se puede malinterpretar. Ah, no, no, pero digo. Yo estoy reconfirmando mi amistad con ellos. Ahora, que el tiempo que ellos tienen las posiciones no les dé para seguir siendo amigo mío. Esa es otra vaina. Ah, ok. Ahora, le estoy dando consejos. ¿Sabe por qué? Porque yo sé cuando se dejan posiciones tan altas, el vacío que se siente, Ángel. Y usted y yo lo hemos vivido con muchos amigos nuestros. ¿Sabe qué le queda? El bien que pudo haber hecho, el trabajo, el legado que usted deje en esas instituciones. A mí me da gusto, cuando yo escucho a los oficiales subalternos, alistados, hablar de Rojas Tabar. Del legado que Rojas Tabar dejó en la Fuerza Aérea. Me siento orgulloso cuando me hablan del general Altuna. Me siento orgulloso cuando me hablan de Jaque López. Me siento orgulloso porque ellos dejaron un legado. Guzmán Fermín, que aunque usted no esté de acuerdo con él, hizo una de las mejores jefaturas que ha tenido la República Dominicana, porque fue a controlar a la delincuencia. Y la controló. Y lo hizo. Entonces, coño, tú tienes el chance de hacerlo. No te pongas a creer que hoy, porque tienes los dos, los tres escudos, las tres estrellas, dos estrellas, tres tiene el ministro, gracias, porque tienes de esas dos estrellas, tú no vas a bajar, vas a bajar, porque la vida es una mutación constante. Y lo duro de los guardias cuando bajan en Chacabana. En Chacabana. Oye, ni los respetas, ni siquiera los subalternos. En Chacabana, las cosas más feas. Y yo... Por eso no uso Chacabana. Tú nunca me has visto a mí como en Chacabana, y yo tengo. No, yo la uso, a mí me gusta, porque yo no soy guardia. A mí me encanta. Pero es que es tan feo los guardias cuando salen, nada más usan Chacabana. Ángel, pónganse en el espejo. Mira, y siempre lo he dicho, el general Viola, aunque condicioné su amistad, porque la condicioné y la tengo condicionada. No es que la retiré, oigan bien. Fuiste muy duro. No, no, fue duro Yoba, que intituló y me dirigió directo al general. Dije, y reitero, si se demuestra lo que acusan al general Cáceres, que es mi amigo, al general Viola, que es mi amigo, al general Robiú, que es mi amigo, si se le demuestra con una sentencia definitiva... Se presume inocencia en este momento. Pero mientras tanto, no. Si se demuestra, yo le retiro mi amistad, pero todavía yo no le he retirado, porque eso hay que demostrárselo. Ah, fue Yoba que te hice esa palabra. Entonces, no, pero no importa. Tú lo quieres también. Sí, entonces yo cierro diciendo, señores, señores, el poder es pasajero y la administración del Estado debe asumirse con humildad, humildad, para cuando usted salga, encuentre aunque sea dos amigos, aunque sea dos.